La elegancia y disciplina militar también se hizo presente en las fiestas patronales de San Sebastián Salitrillo. Elementos de la 2ª Brigada de Infantería engalanaron las celebraciones. Pobladores batanecos salieron de sus casas para observar y saludar a su fuerza armada. Los efectivos militares exhibieron disciplina y destreza durante su participación. Pequeños y grandes disfrutaron la participación de la fuerza armada que engalanó las festividades patronales de San Sebastián Salitrillo. Con imágenes de Jaime Gómez informó Luis Vanegas. ATV Noticias